N.T.N. Records Yeah Hey T.N.S.D Black Sheik DJ Ari Juguemos en el bosque, mi treno está El lobo que ya se viene a fachar En esta vaina yo le meto más D.N. con mucha versatilidad Nada que envidia, nada de la verdad El puto below, el coño estoy ya La monto y la prendo por descriminal Trampa en la buena le voy a entregar Pa' que vacile con su homilia Viva mi vida como quiere y na' Con lo que tú digas no me va a engañar Sus comentarios ahora están de más Por más que le duela que yo sea un nuevo En la trampa vengo y le doy relax Pues lamento que su tema aburre Y todos prefieran de la buena musa Yeah No te alarme, no te asuste Que aunque por ahí venga el lobo Yo a él lo respelo como un pobre luso Por más que me busque contienda Mire, chame y te mejore que entienda Quien es lo que haga contra mi Mira que no hay quien a mi me detenga En este mundo yo me abro paso un vaso Delinque aquí no hay fracaso Con muchas nenas ahora me desplazo Tiran y tiran cual si fuera tazo Yo nunca dejaré torcer mi brazo Fumo y fumo mirando el ocaso Escribiendo siempre aquí no hay descanso Buscando dinero para salir del rancho Yeah No te alarme, no te asuste No te alarme, no te asuste Que aunque por ahí venga el lobo Yo a él lo respelo como un pobre luso No te alarme, no te asuste Que aunque por ahí venga el lobo Yo a él lo respelo como un pobre luso Y vemos en el bosque mientras no está Estoy seguro que si llego ya Solo la niña se va a acelerar Seguro que si se va a activar Esa que la se van a llegar En un 2020 que activa el ambiente Mejor es que tú ya no digas nar ¿Para qué lo vas a pensar? Deja que el ritmo te deje llevar Esta trampa te va a encantar No puedes disimular Quizás en Youtube me vas a buscar Yeah Fumo, fumo, prende la rama Que en esta verga no quiero escama Ya por la mañana la nena en pijama Me pide pelea en la cama Ella en la calle, toda una dama Pero en el cuarto se vuelve mala Se toma su code y pide enalgada Me manda su nude por el guas y ya la Ya la, ya la, ya la, ya la estoy mirando Para partirla en cuatro y se cierra el caso Si el lobo se acerca le doy coñazo No te alarme, no te asuste Que aunque por ahí venga el lobo Yo a él lo repelo como un pobre loser Pobre loser Pobre loser Lo repelo, repelo Pobre loser The Newspaper Bay Ja